¿Qué es el Seminario Internacional de Discusión? El Seminario Internacional de Federalismo, como bien lo dice el nombre del foro y combate a la corrupción, tenga un enfoque multidisciplinario que podamos conversar un poco sobre las distintas cuestiones y los nuevos retos del federalismo y creo que en esta mesa de discusión vamos a poder abordar distintas problemáticas. Y creo que, bueno, a nombre de la Fundación Friedrich Naumann, en el cual a mí me tocó participar en un evento en el igual sobre federalismo y corrupción, y bueno, al nombre de todas las organizaciones convocantes e instituciones organizadoras, pues les damos la máscordal bienvenida y esperamos que les sea de mucha experiencia y que también puedan aprender mucho de las tres grandes personas expertas que tenemos aquí. Y creo que una de las cosas, a manera de introducción de qué va este primer panel, que es uno de los tres paneles internacionales que vamos a tener de discusión, pues es precisamente el federalismo. Y creo que aquí el doctor Mauricio Merino, aquí presente, que no me dejará mentir, pues precisamente es algo que debemos empezar a visibilizar y que debemos empezar a cuestionar cuáles son las nuevas formas de hacer federalismo en México y en América Latina. Creo que el federalismo no solamente se limita a una estructura integral, digamos, de división vertical de competencia, sino que también es un tema mucho más dinámico y que tiene que ver con cómo podemos encuadrar distintas agendas en el federalismo. Y creo que una de esas agendas, como bien lo dice este panel, es la rendición de cuentas. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos en la rendición de cuentas, lo mencionábamos hace rato, Oliver y yo, creo que también, y tiene que ver mucho con los problemas del federalismo, es esta descentralización. Y citando de nueva cuenta al doctor Merino, la descentralización de lo que estamos haciendo en los distintos estados. Yo creo que Argentina, también con la doctora Soledad, vamos a poder aprender un poco más de cómo se están haciendo estas distintas agendas. Y bueno, manera de introducción fue eso. Yo me permito presentar la mesa y también me permito presentar a las tres personas expertas que van a estar aquí con nosotras. Y pues esperemos que sea una dinámica y una conversación bastante nutritiva para el tema. Me permito presentar de primera cuenta a la doctora Soledad Gattoni. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Centro de Estudios Socioeconómicos. Tiene un máster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y es licenciada en Ciencia Política, igual por la UBA. Actualmente se desempeña como consultora para el Banco Mundial en el área de gobernanza y transparencia, a la vez como investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza del Gobierno Abierto. Con más de 10 años de experiencia en las áreas de transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana, ha trabajado en los distintos proyectos para organizaciones como Transparencia Internacional, Open Society Foundations, Civicus y ha recibido becas y menciones del Servicio Académico Alemán de Intercambios, si es que lo traduje bien, la Comisión Fulbright, la Fundación Carolina, el Consorcio Europeo para la Investigación Política y la Universidad de Buenos Aires, el CONICET. Asimismo ha sido asesora en el Ministerio de Defensa de la República Argentina y en el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada. La verdad es que es un gran honor contar con usted, doctora Soledad. Estamos muy contentas de que nos pueda acompañar y adelante con su participación. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Es la primera vez que hago algo así, mitad en vivo y mitad distancia, con estos nuevos retos. Así que, bueno, muchas gracias a todos y en especial a Lourdes Morales, quería agradecerle la invitación. Es un placer para mí poder acompañarlos hoy, aunque sea desde la distancia. Bueno, este panel, como decía Bianca, trata sobre federalismo y rendición de cuentas en distintos países y los retos actuales que estos enfrentan. Y en este contexto me parecía ineludible dejar al reto del 2020 de lado, que sin lugar a dudas es la pandemia de la COVID-19. En este sentido, antes de entrar en las particularidades del caso argentino, una de las aristas sobre las que me parecía interesante reflexionar y detenerme tiene que ver con los desafíos y las oportunidades que enfrenta el paradigma de la gobernanza abierta y las herramientas de rendición de cuentas en un contexto tan disruptivo como el contexto de la pandemia. Este contexto incierto llevó a los estados nacionales, subnacionales y locales, pero también a los actores de la sociedad civil a una situación de emergencia. Y una de las cuestiones que me parece interesante destacar es que el paradigma de la gobernanza abierta no fue concebido en sus orígenes para hacer frente a una situación de emergencia. A diferencia de otros ámbitos en donde sí hay un accionar o una adecuación de las reglas del juego previstas para determinados momentos de crisis, tales como en el campo de las políticas anticorrupción, por ejemplo, en donde sí hay una expertiz desarrollada muy fuerte en brindar respuesta y apoyo rápido, en particular proveniente de los organismos internacionales, tanto a grandes escándalos que afectan a coaliciones de gobierno, a contextos de alternancia política o ventanas de oportunidad que emergen, en donde es necesario actuar rápidamente, en el campo de la gobernanza abierta, del gobierno abierto, esto no pasaba, o por lo menos no hasta que llegó la pandemia. Y en particular, digamos, esta condición de posibilidad del paradigma de la apertura estatal, de la gobernanza abierta, la hemos pensado siempre desde un accionar más cotidiano de la administración pública, sustentado en principios tales como la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la colaboración. Pero yo diría también sobre, concretamente, dos pilares. Por un lado, la existencia de un marco normativo robusto y sólido, que, digamos, puede tener mayor o menor aplicación de acuerdo al país, pero que tiene que ver con un marco legislativo, institucional, en materia de acceso a la información e iniciativas de transparencia, políticas anticorrupción, incluyendo los sistemas de frenos y contrapesos. Y por el otro, sobre la base de un segundo pilar, que me parece que se vuelve muy importante en esta situación de crisis, en particular en los Estados federales, que tiene que ver con el contrato de colaboración, confianza y apertura entre los representantes de los distintos poderes del Estado y la ciudadanía o la sociedad civil. Posiblemente los aquí presentes estén familiarizados con el concepto de rendición de cuentas y cómo éste se ha ido forjando como concepto central en los debates teóricos sobre representación y democracia. Distintos autores contribuyeron a este debate utilizando lo que yo denomino diversas metáforas espaciales. La noción de rendición de cuentas, por allá atrás, hacia mediados de los años 90, se volvió muy popular en América Latina a partir de las reflexiones de Guillermo Donen cuando él estudia las democracias latinoamericanas y diagnostica que, si bien se encontraba vigente la dimensión vertical de rendición de cuentas, básicamente el acceso al voto, la dimensión horizontal vinculada al sistema de frenos y contrapesos exhibía un carácter débil o intermitente. Desde allí, distintos autores han ido profundizando este debate y el concepto también se ha ido distanciando del mero ámbito electoral para trasladarse al campo de la producción, implementación y monitoreo de las políticas públicas. Y en este marco, algunos actores han resaltado la contribución de la sociedad civil y la ciudadanía en el ejercicio del control. Por ejemplo, Perusotti y Smulovitz, dos autores argentinos, han hablado de la rendición de cuentas como un mecanismo de control de tipo vertical no electoral que se basa en las acciones de la sociedad civil para monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos y activar de manera indirecta los mecanismos horizontales de control. Ahora bien, las metáforas espaciales de rendición de cuentas, y podríamos seguir hablando de cómo se fue desarrollando este concepto teórico en los últimos años, estas metáforas no son estáticas. E incluso, yo he venido trabajando mucho cómo en los últimos años los gobiernos se han vuelto productores de mecanismos de rendición de cuentas, implementando y produciendo, promoviendo distintas políticas de apertura para generar mecanismos de participación, transparencia y monitoreo, tanto en el plano nacional como en los ámbitos subnacionales. Y en este sentido me parecía interesante, en este contexto, volver un poquito para atrás y problematizar esta idea de apertura de los gobiernos. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, digamos, es una idea contraintuitiva para el propio gobierno. Es decir, a partir de la base de cuál es la razón o cuál es el incentivo que los gobiernos querrían o deberían abrirse, cuáles son los incentivos que tendrían para hacerlo. Y en coyunturas críticas como estas, como la crisis de la COVID, en estos estados de emergencia hay un quiebre y empezamos a evitar una situación de excepción. Y en muchos países se empiezan a implementar marcos normativos excepcionales, se le otorgan mayores facultades a determinados representantes. Y allí la apertura es aún más contraintuitiva. ¿Cómo seguir rindiendo cuentas? ¿Cómo dar explicaciones sobre cómo los estados están usando o desviando fondos, actuando de forma transparente, pero a la vez de manera rápida? Y la pregunta me parece que empieza a ser más ¿cómo hacer que los principios de rendición de cuentas se mantengan a pesar de la situación de emergencia? Y, digamos, si esto es algo que se discutía mucho al principio, ¿no? ¿Cómo hacer para que la transparencia se respete a pesar de tener que comprar insumos con rapidez? ¿Se activaron muchos debates en el marco de la sociedad civil latinoamericana respecto al sistema de compras y contrataciones? ¿Cómo hacer para que las condiciones de participación mínimas, como la electoral, estén garantizadas? ¿Cómo hacer para que los derechos y el espacio cívico se respete a pesar de la crisis? Y el punto que quiero hacer aquí es que el proceso de discusión se volvió más interesante en la medida en que el debate dejó de pensarse como en ese debate del a pesar de la crisis para pensar en lo que yo diría un a través de, es decir, cómo dar respuestas a la crisis y pensar una posible salida a la pandemia a través de la gobernanza abierta. Y sobre todo, a través de un pilar fundamental que no tiene tanto que ver con lo normativo, sino que tiene que ver con ese contrato implícito de apertura y construcción de consensos que de alguna manera es lo que habilita la reinvención del sustrato normativo en última instancia. Entonces, quisiera seguir reflexionando sobre este a través de y sobre cómo la transparencia y la rendición de cuentas puede ser una respuesta válida y útil para ayudarnos a atravesar la pandemia. Por un lado, creo que la clave de vuelta está en cómo pensamos esa rendición de cuentas. En estos momentos de crisis se vuelve muy importante entender a la rendición de cuentas como un principio sofisticado, no solo basado en el monitoreo y la exigencia de la ciudadanía para que los gobernantes rindan cuentas, no solo en mostrar los dientes, por así decirlo, sino también entenderla desde un enfoque social y colaborativo, en un enfoque que se va reinventando, que va reinventando el propio contrato social, ese propio contrato que es el sustrato del sistema normativo institucional. Ahora bien, entonces me gustaría pasar a los retos concretos del caso argentino. Al país le tocó afrontar la pandemia con dos debilidades muy fuertes. Por un lado, con un gobierno nacional recientemente asumido en diciembre de 2019 y por el otro con una situación económica sumamente precaria. Si bien las medidas tomadas para poner freno a la crisis fueron muy tempranas, teniendo en cuenta que el país declaró tempranamente un aislamiento social preventivo y obligatorio que logró aplanar, en cierto sentido, la curva de casos, evitando el desborde del sistema de salud y limitando el número de fallecidos, esta estrategia, sin embargo, ha traído severos efectos económicos. Y esto, digamos, es algo que se ha ido sumando. El Estado ya venía acumulando déficit fiscal desde hace varios años y estos déficits venían siendo cubiertos por endeudamiento. Pero claramente ante la crisis sanitaria y económica, el déficit se agravó cada vez más frente a una gran emisión monetaria, ocasionando un impacto inflacionario muy severo. Si vemos, si tomamos datos del Banco Mundial, el precio argentino ha perdido aproximadamente el 70% de su valor desde abril de 2018 y la inflación anual supera el 50%. También la pandemia llevó a un crecimiento de las transferencias del Estado Nacional a las provincias muy elevado, exacerbando los problemas de las cuentas públicas. En este sentido, uno de los principales retos de la Argentina es justamente la dificultad para construir consensos. Y si bien es cierto que los conflictos por la distribución de los recursos fiscales son un tema recurrente en el país, la situación de emergencia que desató, digamos que fue desatada por la pandemia y esta economía en contracción durante los últimos años llevaron a una creciente tensión por este tema. Por estos días, incluso si leen el diario, verán que hay renovadas tensiones entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación en el marco de la ley de coparticipación. Y si bien el área de salud es el área que tradicionalmente ha tenido la mayor colaboración histórica entre los distintos niveles, entre el nivel nacional, las provincias y los municipios, por las propias características del federalismo argentino en que las provincias y los municipios poseen una amplia autonomía pero no cuentan con recursos suficientes para hacerse cargo de los servicios que tienen que brindar, los desafíos de coordinación han sido más que complejos. En este contexto, entonces, de tensión y de falta de coordinación se hace más necesario que nunca el establecimiento de nuevos consensos en distintos niveles. A nivel fiscal, a nivel de provisión de los servicios públicos, como por ejemplo también la educación. La Argentina estuvo casi un año entero sin clases. Es por esto que, volviendo a la idea que venía desarrollando al principio, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades de práctica, la ciudadanía organizada, tienen una gran oportunidad como fuerte de sustento y como fuente facilitadora de estos consensos. En varios países de la región vemos que se está comenzando a hablar de esta idea de generar un nuevo contrato o pacto social, de la necesidad de sentar a nuevos actores a la mesa del debate, de esta idea de tejer lazos y aprovechar todos los espacios posibles para generar incidencia. Y esto es sumamente necesario. Estamos en un contexto en el que aproximadamente un 64% de los ciudadanos latinoamericanos no confían en sus gobiernos. Así que, pese a los retos, digamos, y ante estos números que son tan complejos, toda crisis sabemos que implica un cambio de dirección, que implica una oportunidad. Y una de las claves, me parece que está en trascender esta idea del principio de apertura y rendición de cuentas como un bien o un melo valor en sí mismo. Es decir, buscar la transparencia por la transparencia per se, desde un lugar más normativo, para empezar también a pensar en estos principios, además como un medio para garantizar y asegurar la inclusión de nuevos actores en las mesas de decisiones. Pensar en cuáles son aquellos actores que están faltando hoy en las mesas del debate para recuperar esos seis labores perdidos. ¿Por qué? Porque hay infinidad de organizaciones y sectores, y de hecho en el programa del Congreso he leído que van a ver bastantes representantes de la sociedad civil, que tienen una gran trayectoria y experiencia de años construidos en estos temas, en el área de salud, en el área fiscal, en materia educativa, cuyo saber, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, puede ayudar a traer nuevas soluciones a la mesa. Un contexto extraordinario como este requiere soluciones extraordinarias. Es por ello que creo que es necesario fortalecer los espacios de incidencia multisectorial, pensando en los incentivos y ganancias que tanto los estados como los ciudadanos podrían tener si se abren a estos saberes y a estas experiencias colaborativas. Bueno, les agradezco mucho y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Soledad. Creo que definitivamente es un tema que hemos venido analizando y que creo que algo que tenemos en común y que me da mucho gusto que en esta mesa me haya tocado personalmente participar, es que justamente como dice la doctora Soledad, creo que abrir nuevos espacios de participación, abrir nuevos espacios hacia la sociedad civil, creo que también puede ser un buen mecanismo de rendición de cuentas. Y creo que esta, como lo mencionaba al principio, justamente esta división vertical también puede incluir a nuevos actores. Y creo que en esta mesa, sobre todo con la doctora Soledad, con el doctor Oliver y con el doctor Enrique Cárdenas, creo que definitivamente, y me considero yo también, que trabajamos y que hemos trabajado en sociedad civil, creo que sí nos ha tocado ver estos nuevos retos y estas nuevas oportunidades y áreas de oportunidad que hemos visto para mejorar la rendición de cuentas, tanto a nivel federal como a nivel municipal y estatal. Y bueno, con esta introducción sobre cómo participar en la sociedad civil para hacer cambios estructurales y para hacer cambios realmente que se puedan palpar, me da mucho gusto presentar al doctor Enrique Cárdenas, quien además es mi paisano. Voy a leer su semblanza curricular. Él es economista por el ITAM, con doctorado en la Universidad de Yale, recibió el Premio Nacional de Economía Banamex, ingresó a la Universidad de las Américas Puebla en 1982 y después también fue rector de la misma universidad, cargo que desempeñó hasta 2001. También ha sido profesor invitado en el Colegio de México, en el ITAM, en el CIDE y en la Universidad de Oxford. Su último libro es El largo curso de la economía mexicana de 1780 a nuestros días. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde 1996 y en abril del 2005 cofundó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y fue su director ejecutivo hasta 2017. Fundó la organización recientemente de Puebla contra la corrupción y la impunidad y fue candidato ciudadano avalado por distintos partidos políticos, yo lo tengo muy presente porque soy justamente del Estado de Puebla, y fue a la gobernatura de 2019 del Estado de Puebla. Actualmente es profesor del Ibero Puebla, es columnista en el financiero y preside el Comité Ejecutivo de la Organización Civil Signos Vitales que es de reciente creación y que además, falta mencionarlo en esta semblanza, que también participó muy de cerca en la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas junto con el doctor José Roland Schoppa que también nos acompaña. Y pues creo que es parte de la trayectoria que debemos empezar a tomar en cuenta de cómo está siendo la participación ciudadana dentro de estos mecanismos de rendición de cuentas y también cómo está siendo un peso y contrapeso como bien lo dicen los teóricos de cómo se está realizando la política y la gestión gubernamental en México. Entonces, le cedo la palabra, doctor. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación para estar en este excelente seminario tanto de Lulú Morales como del doctor Merino y de Cusea, que tengo también buenos amigos allá. Muchísimas gracias y estoy encantado de estar acá. Bueno, creo que ahorita Soledad metió el tema de la pandemia. Yo no pensaba meterme al tema de la pandemia y no sé si lo voy a hacer, pero lo que sí puedo decirles es que no podía ser más oportuno un seminario de esta naturaleza por muy diversas razones y particularmente para nuestro país. Ahora que se está discutiendo, seguramente yo no pude ver la introducción al seminario, la inauguración, pero seguramente ahí se dijo cómo México se está replanteando una revisión del pacto fiscal que existe y de pasadita, de alguna manera, no tiene forma de escapar la necesidad de revisar el pacto federal de alguna manera. Entonces, creo que es súper oportuno este seminario y yo lo que quisiera enfocarme es en tres aspectos que voy a ir comentando. Recordar que lo que significa un federalismo y un pacto federal requiere de entrada una definición de qué tipo de país queremos, una definición que pudiera ser lo más compartida posible, que pudiera de ahí entonces empezar a responder las preguntas de Oates, el economista que falleció hace poco tiempo, pero que ponía el dedo en la llaga, es decir, qué tipo de Estado queremos, con qué características, por ejemplo, qué principios de solidaridad federal se requieren, de compensaciones, de qué tamaño queremos que sea el Estado, qué queremos que haga el Estado, en sus diferentes, vamos, sin siquiera definir sus niveles de gobierno, pero qué tipo de bien público es el que estaríamos tratando de financiar. Y luego de esto, pues desde luego se tiene que definir qué le toca a cada quien. Y eso se habrá dicho hasta el cansancio ya otra vez en la introducción. Pero el tema es que sí es fundamental y sí es muy necesaria esa discusión, porque lo que estamos viendo es que hemos pasado como en unos péndulos de los años 20 hasta los años 90 de una centralización gradual, lenta, gradual, que tuvimos en México. A partir de los 90, una descentralización de diferentes cuestiones, de educación, salud, en fin. Y lo que estamos viviendo el día de hoy es otra vez una descentralización tal que hubo una pérdida de control importante en términos de que empezaron a, digamos, se convirtieron prácticamente en feudos cada uno de los estados, en donde cada gobernador, pues, un poco hacía lo que quería, en medio de un Congreso federal dividido, con contrapesos que se fueron generando a lo largo de muchos años, desde el ámbito electoral, evidentemente el ámbito de transparencia, rendición de cuentas, que se fueron generando y creando con muchos trabajos. Y quizás la creación del sistema nacional anticorrupción, pues, fue justamente uno de esos elementos importantes que se crearon, empujados por la sociedad civil, para poder brindar, pues, mayor certidumbre y cuidar más, digamos, el Estado de Derecho, que se cumplieran por lo menos estos aspectos de corrupción y disminuir o eliminar la impunidad al máximo. Ahora, este proceso de creación de ciertos contrapesos y de ciertas instituciones a la que fueron, acompañaron un proceso de descentralización operativa del gobierno central, del gobierno federal, a los estados, coincidió también con la apertura, digamos, o la transición democrática, llamada así cuando, en el 2000, del PRI al PAN, después de tantos años. Y que dio lugar, pues, también a una redistribución del poder de una forma muy peculiar, en un momento en donde el país estaba teniendo ingresos públicos importantes a partir del alto precio del petróleo. Entonces, estos componentes hicieron que esta descentralización que se efectuó en esos años, repito, acompañada de construcción de instituciones y de ciertos contrapesos a nivel federal, fue, a su vez, digamos, no hubo un espejo paralelo a nivel local. Y, por lo tanto, muchos estados se comenzaron a operar de forma muy oportunista y fiscalmente y de otro tipo, políticamente también. Y los problemas que habíamos visto en la época hegemónica del PRI durante tantos años, en donde el presidente, el presidencialismo ha exacerbado, lo volvimos, lo trasladamos a los estados. Y ahí los gobernadores estatales, supuestamente con una, digamos, en principio son estados federados y que por lo tanto tienen un nivel de autonomía X, pues aprovecharon esta situación para replicar, no porque antes no lo tuvieran, pero antes había un jefe hasta arriba, digamos, el presidente de la República. Los gobernadores estaban sujetos al presidente de la República en buena medida, pero a nivel local se comenzó otra vez entonces a, digamos, se exacerbó esa pérdida de balances, ahí sí no había contrapesos. Es decir, lo que se había construido a nivel federal no se construyó a nivel local en términos de instituciones y en términos de contrapesos específicos. por lo tanto, en esta descentralización muchas de las instituciones, por ejemplo, la autoridad electoral estatal, pues estaba sujeta o sigue sujeta a los gobiernos locales, al gobernador, en particular al gobernador. Lo mismo ocurre con el Congreso, lo mismo ocurre con el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, y también lo mismo ocurre con el Instituto de Transparencia Local, normalmente. Entonces, ante esa situación y ante un comportamiento pues quizás oportunista de algunos gobernadores en donde hubo una contratación de deuda local escondida, no escondida, que se generalizó en casi todo el país. Puebla es un caso particularmente grave en ese sentido. Pero no solamente el problema de la deuda, sino en general con, por ejemplo, movimientos o incentivos a perversos a veces en el caso de impuestos locales que se vuelven locales, serán federales, se vuelven locales como el de la tenencia y donde hay un comportamiento pues oportunista y lo vemos en el caso de Morelos, el diario Ollón, donde los carros más lujosos tienen placas de Morelos precisamente porque ahí no hay esa, vamos, la tenencia es muchísimo más baja en todo caso. Entonces, este cóctel dio lugar entonces a un primer esfuerzo de recentralización o federalización de ciertas funciones y por eso el INE pasa al, perdón, el IFE pasa al INE en donde ya hay una liga entre lo federal y lo estatal que quizás no debería de haber. En fin, hay una, se establecen ciertos controles en la ley de presupuesto por ejemplo, se establecen controles en la ley de responsabilidad hacendaria se establecen controles por lo menos de transparencia de la deuda de los estados, en fin. Estábamos en ese camino cuando tenemos el día de hoy a mi modo de ver otra vez una aceleración de una centralización pero más al estilo pre-1990, es decir, es una centralización que no considera los pesos y los contrapesos más hay un esfuerzo explícito para ir destrabando o ir desmontando estos contrapesos y por lo tanto pues tenemos una situación en donde ya por eso es oportuno el día de hoy esto del federalismo se forma la alianza federalista por parte de 10 estados o 10 gobernadores con 10 estados importantes sobre todo en el centro norte del país y que empieza a haber estos reclamos digamos de una revisión del pacto fiscal dicho esto debo también comentar que mucho de este proceso también vino acompañado a lo largo de los años 90 por el propio exacerbados por el propio tratado libre de comercio de América del Norte hacia una concentración de actividad económica pues más cerca de la frontera norte que del sur la inversión pública la inversión privada se concentró entre el centro del país y el norte de tal modo que en los últimos hasta antes del 2018 en los 15 años previos al 2018 el crecimiento del PIB en los estados del norte en promedio pues andaba andaba entre un 4 y un 5% anual en la Ciudad de México el Estado de México Puebla en el promedio como el 2 y el centro hacia el sur digamos ahí traemos crecimientos de cero incluso de negativos entonces se empezó a hacer una brecha muy grande y se ha convertido en una brecha muy grande entre el país no no es casual no es de hoy esto lleva ya muchos años en donde el gobierno federal en su momento no fue capaz de generar políticas compensatorias sólidas que pudieran equilibrar equilibrar lo que estaba sucediendo de manera prácticamente gravitacional por lo que era el comercio internacional con el mercado de Estados Unidos y de Canadá esto es importante porque de lo que se está hablando el día de hoy en esta en esta disputa digamos aparentemente por dinero de cuánto aporto y cuánto recibo etcétera subyace diferencias regionales muy importantes en el CEI también se ha calculado por ejemplo que la movilidad social digamos la dificultad para que una persona que nazca pobre y que esté en el primer que nazca en el primer quintil de la el quintil más bajo y más pobre de la población cómo puede pasar al a digamos salir de ahí la relación para que ustedes tengan una idea es de es prácticamente de 3 a 1 como les digo a mis alumnos si si me si me llegan con la mala noticia diosito de que voy a nacer pobre lo único chance que tengo es pedirle a la cigüeña o más bien conchavarme yo a la cigüeña para que me suelte y me aviente en el norte y no en el sur porque en el norte si hay chance de salir adelante en el sur hay muy poco chance es decir con eso lo que estoy tratando de mencionar es que subyace en la realidad en términos educativos en términos de salud en términos también de esperanza de vida de acceso a servicios una fuerte diferencia regional que no se ha atendido y que por lo mismo reclama reclama también una revisión del pacto federal en ese sentido y por eso hablaba yo al principio de cuál es nuestro principio de solidaridad con los demás si queremos mantener la federación hasta el momento en la discusión pública que ha habido al respecto es que estos estados que buscan la alianza federalista sí están pensando en que haya esta parte de compensación y que más bien no sea el gobierno federal que lo absorba todo entonces de qué manera de qué manera esto podría empezarse a equilibrar o qué condiciones a mi modo de ver hay incluso detrás de este esfuerzo de resignación presupuestal en el caso de México y es que se requiere también a nivel local no sólo a nivel federal que también ahora se requiere más por la pérdida de contrapesos que estamos teniendo con un congreso totalmente vamos una cámara de diputados absolutamente con mayoría en el congreso con una cámara de senadores donde podría sólo si hay un bloque opositor se puede oponer al bloque oficialista pero ya vemos señales claras incluso de pues como podría decir ataques a la independencia del poder judicial y esto sí es muy grave entonces lo que estamos viendo a nivel federal con muchísima preocupación muchos de nosotros en donde se están perdiendo los contrapesos en donde incluso en donde incluso el poder judicial está siendo socavado en términos de su independencia y autonomía pues eso es lo que tenemos en los estados en buena medida entonces me parece a mí que una discusión amplia del federalismo tiene que pasar necesariamente por esta construcción institucional fortaleza institucional a nivel local así como a nivel federal incluso a nivel digamos incluso en la época previa que se estaba construyendo de contrapesos institucionales y constitucionales al gobierno federal en el país ya era muy importante el tener estos contrapesos a nivel local el día de hoy es el triplemente importante porque de otra manera lo que sí estamos viendo es que la sociedad civil no está siendo capaz no tiene instrumentos o sea no ha sido nos echaron para atrás nos están echando para atrás mucho para poder volver a pelear por principios que pensábamos que ya se habían ganado en los estados hablo por Puebla lo que conozco es es increíble que no importa el partido fue el PAN bueno fue el PRI después el PAN ahora ahora Morena es la misma historia un control absoluto del gobernador de el Congreso del Poder Judicial y de todos los órganos constitucionales autónomos que existen y este es un grave problema porque definitivamente para mí es una precondición si es que queremos hacer algo razonablemente bien entonces yo sé que en las discusiones este tema a veces se soslaya a nivel local pero me parece que es fundamental los gobernadores los gobiernos estatales deben de ser ejemplo de esta división de poderes de este respeto a la transparencia de este respeto si es que se quiere demandar lo mismo del gobierno federal y ahí sí hay mucho que hacer y ya para para terminar no quisiera yo prolongarme más con esta esta idea de de lo que se tendría que hacerse es que sí tenemos que reconocer que hay tareas que le corresponden a los países de una manera mucho más efectiva o sea al estado nacional hay tareas que claramente sería más fácil que las hicieran los locales los gobiernos locales y desde luego los municipales y justamente me gustaría terminar con una idea que también Soledad de alguna manera nos propuso y es una cosa es la coordinación entre órdenes de gobierno para ver a quién le toca qué hacer qué y qué impuesto cobrar y otra muy y otra muy necesaria que debe ir acompañando a esta coordinación política digamos es establecer los incentivos adecuados para que eso ocurra la coordinación si no tiene los incentivos bien colocados tiende a ser chapuza tiende a generar un problema de una del free riding digamos tiende a generar el que los estados pudieran irse a pues hacerse locos es decir a no a no cobrar cuando deberían estar cobrando como este caso de la tenencia que le mencionaba yo hace un rato entonces si queremos tener un federalismo renovado partamos voy a resumir partamos de una definición de país que veo que políticamente no están las condiciones pero que eso debería de ser lo que tendríamos que tener dos si por tanto ver qué tipo de la repartición de atribuciones y demás que también debería que también se ve complicado pero los incentivos que se generen ahí por ejemplo ahora si se habla de una reasignación de participaciones federales y también de las los pagos que se hacen estar muy claros cuáles son los objetivos que se tienen ya a nivel político tenemos problemas en seguridad problemas en combate a la pobreza clientelismo electoral ya se está combinando mucho y no dejamos de tener problemas en el medio ambiente siempre han estado ahí pero que son exacerbados ante este tipo de situaciones tabasco es un caso tenemos problemas también en pensiones en donde si no hay un régimen universal digamos una regla universal con relación a pensiones pues tenemos una serie de problemas graves en finanzas públicas en algunos lugares las universidades públicas en el caso entonces son estas condiciones básicas me parece para poder salir adelante ¿dónde está la sociedad civil y la participación? pues en empujar en empujar en empujar este tipo de instituciones en no dejar que desaparezcan por eso tenemos que retomar y reemprender con nuevos bríos pues lo que estamos viviendo en un ataque frontal que hay hacia las organizaciones civiles en el país actualmente y que necesitamos vigor y necesitamos convicción para poder soportar lo que lo que desgraciadamente estamos estamos viviendo actualmente pues yo con eso terminaría muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente también si es que hay alguna pregunta muchas gracias muchísimas gracias doctor Enrique Cárdenas creo que definitivamente le ha dado uno de los puntos centrales entre estas disyuntivas de federalismo centralismo descentralización y de nueva cuenta federalización de distintas atribuciones estatales y federales y que creo que creo que eso es algo que también se va que vamos a tocar en este en este panel y es precisamente lo que usted mencionaba sobre la propuesta de coordinación de órdenes de gobierno y que creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día sobre cuáles son las atribuciones a nivel federal y lamentablemente como usted lo mencionaba también a nivel estatal han surgido estos pues esfuerzos y también han surgido lamentablemente estas digamos prácticas caciquistas casi casi y que creo que uno de los retos que tenemos sociedad civil y la academia y también las mismas instituciones es empezar a ver cómo están funcionando los estados individualmente y creo que eso es algo que nos permite visibilizar cómo se están comportando cada uno de los estados y que a nivel municipal cuáles son los controles de mecanismos de rendición de cuentas cuáles son los controles de fiscalización que se están tomando en distintos estados y que como usted lo mencionaba no es lo mismo un municipio a nivel en el norte del país que en el sur del país y que creo que empezar a visibilizar cuáles son los estados y cómo lo están haciendo y cómo se están coordinando a nivel federal creo que es muy importante que lo empecemos a estudiar y para ello porque sé que tiene un análisis muy somero sobre el tema me permito presentar a la próxima persona ponente que es el doctor Oliver Mesa que está presencialmente aquí él es académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas Región Centro y él es profesor investigador de la División de Administración Pública del SIDE y él es profesor investigador de la División de Administración Pública del SIDE es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI ha colaborado como asesor y consultor para diversas organizaciones tales como Think Public UK Social Science Research Council Estados Unidos Instituto Mexicano para la Competitividad Causa en Común Mexicanos contra la Delincuencia también para organismos y entidades internacionales como ONU-Hábitat PNUD Banco Mundial Embajada del Reino Unido y diversas entidades de gobiernos municipales y estatales sus principales líneas de investigación se enfocan en políticas públicas de gobiernos subnacionales estudios sobre corrupción municipal que es a lo que me refería anteriormente regiones metropolitanas y temas de análisis de política actualmente el doctor Oliver dirige un proyecto multianual con financiamiento de Conacyt y Ciensef Frontera para entender los procesos de consolidación de la corrupción en gobiernos municipales entonces creo que va muy bien con la temática que hemos venido abordando en estas dos últimas personas ponentes entonces le cedo al doctor la palabra Gracias Blanca gracias a los organizadores a Lulú a Mauricio a todo el equipo a Evelyn por permitirme estar aquí con ustedes en mi caso muy particular después de 10 meses de salir de la casa es bastante impresionante estar enfrente de tanto público de tanta calidad como ustedes también agradezco bueno la presencia y las palabras de Soledad y de Enrique que creo que son dos temas muy importantes y muy complementarios con lo que a mí me toca platicar yo traje una presentación no sé si está por ahí lista y vengo preparado para platicar un poco precisamente sobre el tema de la corrupción en los gobiernos municipales y me parece hacer énfasis en este tema porque creo que el tema de los municipios en el caso muy particular de México y específicamente en la estructura federalista de la política anticorrupción pues ha sido uno de los elementos más olvidados o por lo menos si no olvidados si por lo menos uno de los elementos donde digamos la atención pública le ha dado la vuelta y no los culpo en realidad el tema del municipio es un tema bastante complejo y bueno voy a dar inicio con esta plática la que sigue por favor en general nos hemos acostumbrado mucho a ver síntomas y cuando hablamos de corrupción estamos muy bien preparados para poder hablar sobre la experiencia de corrupción en las diferentes entidades las encuestas de Inegi las diferentes encuestas que se hacen a nivel subnacional que por lo general son representativas a nivel estatal nos dicen hasta qué punto cuántas personas han sido sujetas a un tema de corrupción en los tribunales en las diferentes unidades administrativas también tenemos mucha información sobre la percepción de corrupción igual la mayor parte de la información es a nivel estatal muy poca a nivel municipal y en general a nivel país como ya vimos en presentaciones anteriores tenemos una muy larga estela de estadísticas y de estudios todos muy interesantes y muy importantes para entender el tema o la experiencia de corrupción o la falta de rendición de cuentas ahora el tema en el caso municipal muy específicamente pero no solamente se circunscribe del caso municipal es que si nos acostumbramos únicamente a ver síntomas esto tiene implicaciones que son importantes la que sigue el tema es que los síntomas comienzan a modelar la forma en la que hacemos políticas públicas y entonces nos comienzan a ocurrir tecnologías y diseños como por ejemplo el gobierno en línea para que no exista trato directo entre los ciudadanos y los funcionarios públicos y de esa forma poder atacar o acotar ese margen de discrecionalidad que en México la discreción de los funcionarios públicos la hemos visto por lo general desde el lado negativo yo siempre le comento a mis estudiantes piensen en la discreción como el colesterol hay bueno y hay malo entonces igual en el caso mexicano y en todos los casos de la administración pública la discreción pues puede ser buena y puede ser mala sin embargo de entrada la asumimos como el problema de la cosa y entonces comenzamos a idear ese tipo de tecnologías para evitar ese trato para evitar y acotar ese margen de discreción que de entrada la asumimos negativo también nos hemos embarcado en acciones como elaborar códigos de ética para acotar las decisiones de los funcionarios también nos hemos metido mucho en idear diversas formas de contraloría ciudadana observación ciudadana monitoreo cosas que nos permitan poder entender o poder conocer de cerca a los ciudadanos que parece que todos somos ciudadanos buenos y blancos y limpios y bueno ahí vemos como lo que nos dijo Munju Pipidi los ciudadanos pues somos también humanos en primer lugar sin embargo asumimos que el tema ciudadano viene acompañado con este halo de pureza y por lo tanto es importante que observen a los funcionarios públicos también hemos elaborado un montón de arreglos organizacionales para hacer los procedimientos más eficientes para que sean más transparentes para poder observar cómo se generan las asignaciones y contrataciones públicas y otro tipo de mecanismos de denuncias al cual hemos estado invirtiendo para poder identificar a quienes hacen daño al erario público o quienes usan los recursos públicos para beneficios privados en fin hay un número muy importante de tecnologías organizacionales que hemos diseñado para poder atender el tema de la corrupción y muchos de ellos atienden específicamente las cosas que observamos a través de los síntomas en el caso particular del municipio esto va a ser muy importante pues porque la siguiente de alguna otra forma el problema es mucho más complejo siempre es mucho más complejo y si nos quedamos únicamente en los síntomas lo único que vamos a provocar es que los organismos o aquellos interesados en mantener una imagen transparente una imagen de rendición de cuentas lo logren hacer todos los días estamos observando cómo los gobiernos especialmente los municipales se embarcan en hacer inversiones para poder llevar a cabo tecnologías organizacionales que les permitan decir públicamente que están atendiendo el llamado ciudadano para ser menos corruptos sin embargo ganan en los mejores municipios ganan en los mejores rankings y en los mejores índices de transparencia y en el fondo las cosas no cambian estamos obligados a conocer las causas y en ese sentido las interacciones en este caso me refiero a la interacción entre el ciudadano y el municipio o el gobierno municipal si son claves para entender el costo que tiene la corrupción en este nivel pero eso es apenas la punta del iceberg para estudiar la corrupción en el gobierno municipal es necesario identificar esos mecanismos que permiten la corrupción pero sobre todo que permiten que la corrupción se vuelva la regla y esto nos va a obligar a repensar nuestras acciones en materia de política pública la que sigue entonces la pregunta que deberíamos estar quizá haciendo en materia municipal es por qué la corrupción se consolida y lo digo de esta forma tan fácilmente en los municipios mexicanos por qué es tan fácil privatizar lo público en lo municipal y por qué y cómo la corrupción se convierte en la regla de juego la que sigue en diversos estudios que hemos estado realizando y digo hemos porque hemos sido un grupo de personas que nos hemos metido un poco más a fondo en el tema municipal lo primero que nos llama la atención antes de entrar en la materia de lo que está en la diapositiva lo primero que nos llama la atención es que hay muy pocos datos y muchas de las acciones que se han llevado a cabo a nivel municipal han sido una especie de transferencia de lo que hacen a nivel federal y estatal y lo bajamos al nivel municipal y esa transferencia luego nos damos cuenta de manera muy rápida que tiene limitaciones limitaciones que el problema digo al principio cuando comenzamos a entrar en ese tipo de transferencias nuestra primera posición era bueno pues por lo menos estamos trayendo una tecnología nueva que los municipios pueden utilizar para que puedan embarcarse en procesos de gobierno más transparentes y abiertos el problema que nos damos cuenta muy rápidamente es que los municipios en realidad no cambiaban en el fondo sus formas de actuación y sin embargo tenían ahora ya estas nuevas tecnologías que utilizaban para salir públicamente y decir que estaban combatiendo la corrupción y que es lo que pasaba en el largo plazo o en el mediano plazo que esos municipios comenzaban a consolidar una narrativa de mayor transparencia de combate a la corrupción y comenzaban a utilizar esta narrativa en diferentes aspectos incluso electorales y en el fondo la realidad no cambiaba es decir la corrupción se mantenía y entonces se entró en materia las redes de actores se mantenían y las redes de actores las vimos de diferentes formas hicimos dos casos a profundidad en dos municipios no fue una investigación periodística fue una investigación para conocer las interacciones que han ocurrido en ese municipio a lo largo de varios y muchos años repito cuando vamos a los municipios observamos corrupción consolidada se trata de un proceso que tiene varias décadas de consolidarse y varias décadas de evolucionar y resistir a las diferentes políticas anticorrupción llegamos ahí y encontramos redes las redes como son hay diferentes tipos de redes y cambian dependiendo de la política pública redes desde la recolección de basura hasta la adquisición pública contrataciones obras públicas hay redes que son en su mayoría de cuellos blancos y que no tocan a los funcionarios locales de bajos niveles hay otras redes que requieren la cooperación o la participación de funcionarios de bajos niveles las diferentes redes son bastante digamos heterogéneas entre sí pero todas ellas están diseñadas de tal forma que puedan a través de sus redes aplicar mecanismos ¿mecanismos para qué? pues para poder ejecutar lo que esta red tiene como propósito ejecutar que es básicamente apropiarse de cosas públicas para beneficios privados o privativos entonces encontramos mecanismos de diferentes formas dos cosas que nos que nos que encontramos en los mecanismos es que hay dos tipos muy importantes el mecanismo para persuadir a los diferentes miembros de la red para que participen una y otra vez o mecanismos para este obligar coaccionar a las personas en el gobierno municipal para que participen en esos procesos y un tercer mecanismo es el mecanismo para disuadir no vas a participar está muy bien pero tampoco estorbes no vas a participar no hay bronca no te metas aquí digo al final de cuentas los que vamos a seguir subiendo en el escalofón somos los que participamos en estas redes los que no participan ahí se van a quedar pero no nos hagas ruido no nos metas problemas y otra cosa muy importante no hables del tema es parte de los mecanismos que estas redes están diseñando y son mecanismos que diseñan no necesariamente son cosas que a simple vista sean ilegales son cosas embebidas en la ley embebidas en la norma municipal que permiten a estas redes poder persuadir coaccionar o disuadir a los diferentes miembros a participar en esta red cuál es uno de los principales digo una vez que uno observa este tipo de situaciones le parece obvio la razón por la que nuestros políticos se resisten tanto con un servicio civil de carrera con un servicio profesional de carrera con una legislación que proteja a los servidores públicos porque si tenemos una legislación de ese tipo va a ser sumamente difícil echar a andar los mecanismos que están embebidos en las reglas formales para poder hacer persuasión coacción o disuasión de aquellos actores en materia de la red de corrupción entonces tenemos estas redes de actores que son diversas tenemos mecanismos bien identificados y tenemos además o necesita para que una corrupción se consolide en el municipio necesita una tercera cosa que es opacidad y la opacidad es este velo es un velo en general que utilizamos para poder estar operando debajo del radar no necesariamente es una opacidad muy muy digamos no es una cortina muy muy cerrada puede ser como esas que tenemos alrededor donde más o menos ves algo pero no estás viendo los detalles ahí está la opacidad eso nos permite actuar todo lo que está atrás de eso quien no quiera participar no participe quédese donde está si quieres participar entonces vas a pasar a la otra parte de ese velo y la opacidad se puede ver de muchas formas desde falta de transparencia que es uno de los más obvios tanto que en México lo hemos tratado de trabajar y erradicar pero también lo vemos en la ambigüedad y en la incertidumbre de las reglas en la ambigüedad y la incertidumbre de los procedimientos en uno de los lugares que estuvimos estudiando nos decían aquí es un caos el caos es el caos es negocio el caos es importante necesitamos mantener este caos vigente en la medida en la que el caos deje de existir y en la medida en la que exista certidumbre y las cosas dejen de ser ambiguas eso obviamente quita ese margen de maniobra que tienen los diferentes actores pues para poder echar a andar mecanismos en favor de esta red corrupta la opacidad en términos de transparencia tenemos muchos años trabajando en el tema de transparencia tenemos ya nuevas unidades dedicadas específicamente para el tema pero también observamos que incluso los mismos titulares de esas unidades nos dicen en lo corto nos dicen mira la verdad es que es bastante fácil ser transparente sin decir absolutamente nada es decir podemos cumplir con todas las reglas de transparencia podemos cumplir con todas las cosas y seguir siendo opacos en el fondo es nada más cuestión de saber si el caminito entonces tú le vas sumando cositas a este proceso de consolidación esta red esos mecanismos este velo para mantenerlo todo por abajo y al final cuando algo ocurre cuando ese velo por algún error de alguien deja ver algo tenemos nuestro último recurso que es los pesos y contrapesos debilitados una red o parte de la red parece ser que sale a la luz en temas de las acciones que han estado realizando no hay problema recurramos a esos pesos y contrapesos que están debilitados a esos contralores que fueron designados por los presidentes municipales a esos comités ciudadanos que están observando que también fueron designados por los presidentes municipales y si la red que sale a la luz es una red que además incomodaba incomodaba a quienes tienen la presidencia municipal pues usémoslo a nuestro favor saquémoslo denunciémoslo digamos públicamente quién es esa red sancionemos digamos públicamente que estamos combatiendo la corrupción pero solamente una parte la parte que nos incomoda porque las otras partes están bien resguardadas entonces los contralores y este tipo de mecanismos funcionan como switch de la luz los voy a prender y los voy a apagar los prendo cuando necesito que ataquen los apago cuando requiero que no lo hagan entonces se fijan aquí lo que estoy escribiendo es prácticamente una receta esa es la receta gobiernos municipales ustedes quieren consolidar la corrupción en sus instituciones aquí está la receta tengan unas redes tengan esos mecanismos actúen con opacidad y luego debiliten los contrapesos lo más que puedan y los contrapesos además no solamente están a nivel municipal digo en México nos gusta pensar que los municipios son autónomos independientes fuertes los anclas del desarrollo del país sin embargo están completamente sujetos al nivel estatal por decirlo poco los municipios no pueden hacer leyes propias tienen que recurrir a los gobiernos estatales los tribunales administrativos también pueden atender cosas municipales y muchas veces los miembros de estos tribunales también forman parte de estas redes de tal forma que cuando algo se va al tribunal es cuestión de ver quién está en esa red y hay que prenderlo o apagarlo dependiendo de la red que va a procesar en fin si nos ponemos a ver ese tipo de situaciones la verdad es que no no debería extrañar la razón por la que en los municipios el tema de la corrupción esté tan consolidada o se consolide tan fácilmente la que sigue la misma perdón la diapositiva que sigue la misma la misma diapositiva la misma estructura municipal facilita estos procesos alcaldes que no tienen contrapeso Contraloría Switch que se prenden y se apagan a capricho del alcalde o quien tenga el poder muchas veces no es el alcalde el que está interesado en esas redes sino son los mismos partidos políticos o incluso otros grupos que no son públicos y que tienen intereses privativos regidores que no tienen atribuciones claras o poder formal y que funcionan bajo la lógica del chantaje político y que convenientemente representan con mucha vaguedad los intereses de la ciudadanía ausencia de un servicio civil de carrera que proteja a los funcionarios públicos y de las instrucciones malintencionadas de estos múltiples jefes que existen y una ciudadanía que es el último de los contrapesos y que también la tenemos bien debilitada y parece ser que para las redes que están empecinadas en mantener la corrupción consolidada eso es muy importante tener una ciudadanía debilitada confundida encandilada con relumbrones de grandes obras y acciones pero en realidad incapacitada para actuar inhabilitada para actuar o en el peor de los casos la que sigue con mucho miedo para actuar algo que nos hemos encontrado con estos dos municipios es que la ciudadanía tiene miedo no quiere participar porque si participa denunciando alguna acción de gobierno lo más seguro es que aquello que el ciudadano quiera que el gobierno le dé que legítimamente le tiene que dar no se lo va a poder ofrecer y cuando me refiero a dar no me debería de referir a dar son derechos están exigidos los gobiernos a otorgarlos y los ciudadanos tienen todo el derecho a que se les otorguen sin embargo si la corrupción se vuelve la regla entonces es muy difícil no meterse en ese juego no nos debería de extrañar que se incrusten los actores que privaticen lo público que además se encuentren en la norma su principal herramienta de acción y que finalmente se consolide la corrupción como la regla del juego la que sigue para lograr un mejor municipio uno que rinda mejor cuentas y aquí es uno de los principales temas no solamente pasa por atender los síntomas no solamente pasa por observar síntomas y diseñar políticas públicas al margen en el fondo en el tema del municipio es un tema mucho más estructural mucho más sistémico y que yo creo que actualmente el municipio está mucho menos preparado quizá que otros niveles igual y me equivoco pero está mucho menos preparado para poderle hacer frente a este problema de la corrupción no solamente porque no tenga capacidad ojo esto no tiene que ver puede haber municipios muy muy capaces con muchos recursos pero que estructuralmente hablando tienen una debilidad sistémica que hace o los hace muy fáciles capturables por diferentes organismos organizaciones que están interesados en utilizar lo público para el beneficio de lo privado y bueno con esto comienzo a terminar solamente para señalar lo importante que es voltear a ver al municipio no solamente digamos porque hay muchos municipios y además de manera hormiga por ahí se corren muchos de los recursos públicos sino que también porque el tema municipal nos puede ofrecer algunas ideas sobre cómo atender otros temas a nivel estatal y municipal y en realidad en el fondo en el fondo un poquito alineado con lo que dice la doctora Aline Amundiupitivi el tema municipal es un tema es un tema es un gran tema de falla de gobernanza hay una falla muy importante en sus instituciones que actualmente no permiten al municipio poder rendir cuentas a la ciudadanía si uno observa la historia cómo el municipio se fue construyendo en México uno se da cuenta que en realidad el municipio y los ayuntamientos y los regidores pues no estaban necesariamente diseñados para representar al ciudadano estaban más bien los regidores diseñados para acotar el poder del presidente municipal en favor de los virreinatos y en favor del poder central los regidores eran los principales digamos observadores del poder que ese presidente municipal en lo local que tenía el poder no se vaya por otro lado que sea un verdadero digamos funcionario del gobierno central el gobierno central ha cambiado en el caso mexicano primero con la corona luego con la república luego los gobernadores ahora los ayuntamientos rinden cuantos también a las legislaturas a poderes políticos de factos a partidos en fin hay muchos otros elementos que están ahí atrás de las acciones de los regidores por decir uno de los muchos instituciones que deberán de reformarse y que sin embargo no necesariamente están siendo representantes de la ciudadanía en lo local en fin es un tema del cual hay todavía mucho que discutir y yo creo que ya deberíamos no darle la vuelta muchas gracias muchísimas gracias doctor Oliver creo que definitivamente nos llevamos una reflexión sobre lo que se está haciendo a nivel municipal y que creo que como usted lo decía el tema sistémico y estructural hace que sea muy difícil permear mejores mecanismos de rendición de cuentas y que pues muchos están coactados igual por tanto por nivel estatal como a nivel municipal por distintos actores y distintas redes ya de años entonces pues sí creo que es algo que podemos seguir reflexionando con las preguntas y respuestas vamos a abrir ahora mismo con preguntas y respuestas invitamos a las personas que nos están sintonizando a través de redes sociales si quieren plantear algún tipo de pregunta a las tres personas panelistas y bueno mientras nos las hacen llegar a mí me gustaría empezar justamente con una pregunta para la doctora Soledad que creo que nos viene muy bien y sobre todo estaba revisando un poco sobre cómo habíamos salido México en una de las organizaciones como ustedes sabrán que son organizadoras de este evento pues es el World Justice Project que cada año en los últimos tres, cuatro años ha estado sacando el índice de Estado de Derecho y algo que me llamó mucho la atención es México siempre sale terriblemente mal bajamos de posición los indicadores que se toman en cuenta para este índice pues son de verdad pues distintas desde justicia civil justicia criminal rendición de cuentas combatir la corrupción y una de las cosas que siempre me ha llevado la atención es que Argentina siempre es uno de los países latinoamericanos que salen mucho más altos en este índice o no tan bajos en este índice y que justamente estaba viendo que estaba en el lugar cuarenta y algo cuarenta y ocho y México estaba en el ciento cuatro de ciento veintio ocho países para que sean de idea de la magnitud de diferencia que existe entre estos países y pues justamente uno de los temas que está planteando la doctora Soledad sobre los retos que va a tener la pandemia va a ser estos sistemas de coordinación y colaboración que tienen que tener distintos actores para hacer frente y que creo que todas las personas presentes aquí ya nos ha llegado esta luz de esperanza contra la pandemia de la vacuna y que creo que también con ello vienen muchos retos y que creo que aquí en México ese es otro tema de discusión y si quieren después hablamos un poco más sobre compras consolidadas y la política anticorrupción en compras consolidadas que generó desabasto pero que eventualmente va a ser uno de los grandes temas y va a ser uno de los grandes retos que van a tener los países en cómo se van a hacer las coordinaciones a nivel federal estatal en las distintas digamos que provincias y municipios de Argentina también entonces creo que eso me gustaría mucho saber la opinión de la doctora Soledad de cómo generar estos nuevos mecanismos usted ha hablado mucho de estos desafíos de coordinación y que creo que esto es un tema que está a punta de que es ahora o nunca que nos tenemos que organizar y que creo que me gustaría mucho tener su punto de vista sobre ese tema de cómo podemos hacerle frente pues a este nuevo reto que va a ser la distribución de la vacuna y de los distintos medicamentos que puedan surgir también para combatir la pandemia Muchas gracias por la pregunta Sí a ver podríamos abarcarla desde dos puntos de vista por un lado el tema de los índices por ahí hay toda una discusión respecto de índices indicadores muchas veces estos índices se construyen en función de indicadores de percepción otras veces en función de opiniones de expertos de organizaciones de la sociedad civil etcétera yo creo que en el caso de Argentina digamos sí hay una sociedad civil muy consolidada que se ha ido consolidando digamos desde el retorno a la democracia muy fuerte y esto ha llevado digamos a que hay una sociedad civil muy pujante y que digamos constantemente está buscando nuevos consensos etcétera digamos el caso mexicano me parece que también va en esa dirección pero bueno digamos sí a veces hay disparidades en estos índices yo creo que si analizamos otros quizás nos sorprenderíamos porque no es que le está yendo tan bien a Argentina en los índices sobre todo en la percepción de la corrupción etcétera pero bueno eso por un lado y luego respecto de los grandes los grandes retos respecto de la vacuna y del COVID y de coordinación y ahí yo creo en donde realmente me parece que sí que la sociedad civil tiene un gran rol que cumplir digamos porque digamos hemos visto que en varias en varias situaciones incluso si vamos a manejos de pandemia en otros contextos como por ejemplo el contexto africano cuando fue toda la crisis del ébola digamos hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con la construcción de digamos de nuevas costumbres la construcción de la implementación digamos del sistema de vacunación por ejemplo en sociedades en donde no hay o en donde hay digamos bastante reticencia a la vacuna ¿no? digamos hay muchas cuestiones que tienen que ver con poner el tema en la agenda en concientizar a la sociedad civil y a la ciudadanía de la importancia de la prevención etcétera y se ha visto que por ejemplo en el caso de la pandemia del ébola las organizaciones de la sociedad civil fueron muy importantes en la implementación de medidas que hicieran que estos principios se lograran extender a lo largo de todo de todo el país por ejemplo en el caso de Sierra Leona incluso la forma en la que en esa pandemia se gestionó digamos la crisis se hablaba de que era una crisis que ponía a la familia patas para arriba porque nuevamente digamos tenía que construirse nuevas costumbres distintas no sé digamos distintas formas de distanciamiento entre la propia comunidad ¿no? es decir es cómico como también digamos desde lo cultural se ha ido construyendo esto y me parece que en ese sentido si bien es otra distancia del continente latinoamericano y no hay recetas únicas si es verdad que la sociedad civil tiene la capacidad para llegar a determinados lugares en donde y a comunidades a lo largo y a lo ancho del país en donde el estado muchas veces tiene dificultades entonces para todo lo que es la descentralización de las campañas de vacunación de toma de conciencia respecto de las nuevas costumbres etcétera en ese sentido me parece que es muy importante que logremos incorporar este nuevo actor en esta construcción de consensos y luego respecto del tema más del federalismo y más alineada a las ponencias de Enrique y también a las últimas ponencias la verdad que hemos estado viendo últimamente muchos desafíos en materia de digamos a ver Enrique hablaba del pacto federal y creo que en ese sentido los desafíos son muy parecidos a los desafíos de Argentina se está hablando todo el tiempo de la necesidad de revisar la ley de coparticipación la necesidad de construir un nuevo consenso social de hecho hoy el presidente de la nación convocó y logró convocar a 23 provincias y sentarse a discutir este nuevo nuevas medidas digamos en el marco del sistema de la coparticipación pero siempre digamos son como parches no hay como realmente un consenso que se pueda digamos hace más o menos ya 26 años que se implementó esta ley y no hay realmente un consenso claro de cómo avanzar en firme hacia en este proceso y lo que se ve con el contexto de la pandemia es esta idea que decía Enrique de bueno incentivos y negociaciones constantemente entonces nada me parece que sí es un nuevo contexto en donde esta idea de incentivos de coordinación es sumamente clave y en donde bueno veremos qué es lo que pasa pero es necesario me parece volver un poco atrás y tenemos la oportunidad de repensar estos consensos de una manera más integral y no tanto tan pegados a la coyuntura del día a día muchísimas gracias doctora Gattoni tenemos aquí otra pregunta de Daisy Castillo Cruz y se la voy a plantar al doctor Enrique Cárdenas porque justamente nos habló un poco sobre el pacto fiscal y este dice las unidades de anticorrupción e investigación en las auditorías superiores de fiscalización qué papel o procesos deben de implementar para incidir en la erradicación de la corrupción mira yo diría que son claves como ustedes saben el sistema nacional anticorrupción es eso un sistema es orgánico y el papel entonces de las auditorías es fundamental pero que tengan esta otra vez esta independencia y si tienen esta capacidad ya de investigación que la utilicen para contribuir justamente a la lucha contra la corrupción entonces yo te diría que si son fundamentales pero siempre que estén que tengan la autonomía que deberían de tener déjame darles un caso sé que aquí y estoy seguro que en otros estados en Puebla por ejemplo se ha utilizado la auditoría superior del estado y sus unidades de fiscalización como armas políticas para retener por ejemplo la aprobación de las cuentas públicas de algún presidente municipal que no se alinee con el gobernador alguien que un presidente municipal que no que no haga lo que el gobernador le pide es prácticamente seguro que le van a a meter una auditoría tal que van a retener o van a detener la aprobación y eso pone en capilla digamos al presidente municipal en lo personal pueden tenerlo ahí seis meses un año lo que haga falta eso ya ha sucedido más de una vez es decir y ese es un ejemplo a lo que me refiero hace un rato con esto de que funcionan los contrapesos es que verdaderamente las instituciones deben hacer su trabajo de forma como están en principio diseñadas no 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 es el caso y al no ser el caso entonces se vuelve muchísimo más complicado pues la la persecución de la corrupción y de la propia impunidad lo que mencionaba el profesor Mesa hace un rato a nivel municipal hay el otro elemento que está ahí presente otra vez lo que hemos visto aquí en Puebla pero también estoy seguro en el resto del país en muchos lugares es la colusión que hay entre el crimen organizado local no necesariamente los grandes carteles carteles de droga en fin sino lo que es el crimen organizado local con las presidentes municipales y que ¿por qué? porque son los aliados naturales digamos el presidente municipal controla la policía y el territorio y es justamente lo que necesitan quienes trabajan en esa en esa industria lamentablemente entonces hay además este poder corrosivo y ya ni siquiera de corrupción sino de de negocio que se da a ese otro nivel de municipio entonces yo te diría Daisy que no solamente el papel de la autoría sino el papel también de los tribunales estatales administrativos estatales la fiscalía anticorrupción que por ejemplo en el caso Puebla son tres personas o sea es increíble es muy poca gente no son tres personas pero son muy poquitas personas las que la atienden no no pueden hacer o no hacen su trabajo y esto es lo que imposibilita muchas veces el que realmente se puedan hacer las cosas yo no lo ve incluso a nivel federal como se utilizan instituciones del Estado para la persecución de personas que no son afines con el gobierno lamentablemente entonces por eso decía hablaba yo hace un rato de la de la vamos de la indispensable necesidad de tener un fortalecimiento institucional que responda verdaderamente al interés público y no a quien tiene el poder en el momento en el momento que sea esa sería mi respuesta Muchísimas gracias doctor Cárdenas hay otra pregunta para el doctor Oliver Mesa sobre es Francisco González Vallejo pregunta sobre la corrupción municipal la elección en distritos municipales de cada uno de los regidores ayudaría a disminuir la captura de los cargos públicos municipales y también preguntan y creo que esta es una que también se repite en otras ocasiones es que cuáles fueron los dos municipios entenderé que por políticas no se podrá mencionar pero también nos lo están diciendo digo a usted sabrá si quiere dar alguna pista o más o menos de cómo se están comportando los municipios pero si serían estas dos preguntas Claro que sí gracias Blanca Si el tema de los regidores por demarcación es un tema es muy interesante el tema de hecho ya hemos tenido un laboratorio de eso en el Nayarit en el año 2007 donde los regidores por demarcación para quien no esté muy familiarizado actualmente nosotros cuando votamos por regidores y presidente municipal nos dan una planilla una lista el que está arriba por lo general si gana ese partido esa lista digamos el partido por una lista el que está arriba es el presidente y en la medida en la que gane más espacios pues van entrando más elementos de esa lista hacia el ayuntamiento eso es lo que tenemos para elegir en Nayarit en el 2007 se instaló una manera diferente de elegir regidores y esto fue que el municipio se dividió en demarcaciones en pedacitos más pequeños y cada pedacito pequeño tiene como posibilidad elegir al regidor de ese pedacito de esa demarcación que va a pasar a ser parte del ayuntamiento entonces en un principio lo que uno esperaba observar era que el poder se descentralizaba y entonces las diferentes servicios públicos también podrían extenderse más allá de la cabecera municipal también bueno en fin luego me meto en ese tema pero lo que pasa es que ya muchos municipios no son cabeceras y lugares afuera de la cabecera ya es una gran mancha urbana pero bueno el punto era que los regidores tenían esta digamos posibilidad lo que observamos porque hicimos un estudio de eso y lo que observamos es que los regidores por demarcación solamente ese cambio institucional pues no necesariamente mejoraban los servicios públicos y aquí por eso en una de las láminas al final yo puse atribuciones pocas atribuciones o este muy poca posibilidad del regidor para incidir en el ayuntamiento es decir el regidor no solamente digamos va a funcionar si es elegido por diferentes formas sino necesita también un esquema formal unas herramientas formales que le permitan al regidor o la regidora salirse del chantaje actualmente como funciona es que van con el presidente y le dicen quieres que te apruebe tu cuenta quieres que te apruebe tu presupuesto pues por acá pásame una lana no sé se manejan cosas espantosas es la verdad no pero no tienen digamos no son un contrapeso muy bien establecido en ese estudio lo que observamos es que en lugar de tener digamos regidores de un tipo ahora teníamos regidores por demarcación pero las prácticas no cambiaban las prácticas eran muy similares eran regidores que también estaban viendo únicamente para su propio digamos interés electoral o eran regidores que no necesariamente tenían la capacidad de llevar servicios afuera de la cabecera y sin embargo si podían chantajear al presidente de diferente forma entonces el tema del regidor por demarcación digamos es una forma pero no podría ir sola tendría que ir acompañada de otros cambios institucionales que le permitan al regidor ser un verdadero contrapeso actualmente solamente es una figura que puede estorbar o puede validar acciones del presidente municipal entonces actualmente esa figura es importante podría ser mucho más productiva el simple hecho de elegirla de manera diferente no necesariamente resuelve los problemas tendría que venir asociado con otros cambios sobre los dos municipios es una investigación que no ha terminado aún es una investigación que todavía se sigue ampliando un municipio uno de los municipios está en el estado de Yucatán perdón de Quintana Roo el otro municipio está en el estado de Guanajuato pero son municipios con los que seguimos trabajando y ahorita no creo pertinente oportuno revelar exactamente las ciudades además es un proyecto de investigación que sigue ampliando pero sí es bien importante poder platicar con las personas del tema de manera que ya se sientan también seguras por lo pronto sí respondo gracias Muchísimas gracias doctor Mesa parece que son ya todas las preguntas yo creo que nos quedan unos cuantos minutos para terminar en tiempo y creo que a mí me gustaría mucho que pudiéramos destinarlos a que hiciéramos una reflexión final creo que el tema da para otras dos sesiones y otros tres foros y seminarios internacionales pero creo que definitivamente hemos tenido pues distintos puntos de vista centralización vuelvo a lo mismo centralización federalización y que creo que empezaremos a tener mucho más discusión tanto a nivel federal y municipal y que creo que las tres intervenciones han sido bastante fructíferas creo que lo que podemos llevarnos pues son reflexiones finales bastante bastante nutridas y que creo que a mí me gustaría mucho que pudiéramos estos nos quedan unos 15 minutos que me gustaría aprovechar para que cada uno pudiera dar como una digamos una síntesis o unas palabras finales de su intervención en unos tres minutos y quieren lo dejamos en tres minutos para que nos puedan compartir reflexiones finales y cerraremos la mesa entonces por favor doctora Soledad Gatón y si nos puede por favor empezar con las palabras de cierre bueno muchas gracias la verdad que me parece que fue un panel muy interesante abordando distintas aristas me parece que digamos si bien digamos hay distintos puntos de vista o sea me parece que si bien fueron muy distintas las ponencias hay muchos puntos en común por un lado está la cuestión digamos de pensar en estos nuevos consensos y en pensar en el rol que pueden tener nuevos actores actores que van más allá de los actores tradicionales en sentarse a las mesas para afrontar momentos de crisis y sobre todo en contextos de países federales por otro lado también esta idea de digamos que mencionaba Ernesto de esta nueva construcción de un pacto fiscal me parece que es algo que como les decía anteriormente es algo que comparte también nuestro país Argentina y por otro lado esta idea de las redes me parecía interesante cuando habla el profesor Mesa también de esta idea de que hay redes informales que se institucionalizan como nuevas reglas o como nuevas digamos sí como nuevas formas de accionar en el caso de los municipios mexicanos que mencionaba el profesor entonces me parece que bueno que estas ideas están muy imbrincadas es un contexto muy complejo y al que hay que hacerle frente sobre todo digamos en contextos críticos como ahora y digamos son contextos en los que también hay que tener presente que es digamos muy fácil digamos en donde que estas redes informales pueden también salir mucho más a la luz porque como les decía antes en contextos excepcionales digamos hay momentos en donde las reglas y el contexto institucional parece que es posible saltárselo con tal de digamos hacer frente a situaciones o contextos de emergencia entonces es por eso que en estos contextos tan complicados es necesario digamos tener una mirada mucho más ciudadano-céntrica en este sentido una mirada más centrada en el fortalecimiento de la sociedad civil una mirada atenta y no solo de la sociedad civil más tradicional o más institucional sino también de los grupos o las comunidades epistémicas los expertos los académicos aquellos que están trabajando estos temas que puedan digamos fortalecer y sumarse a esta nueva construcción de un contrato social para poder prevenir digamos todos los avances autoritarios y en materia de corrupción también bueno con eso cierro muchísimas gracias doctora Soledad Gatón y le agradecemos muchísimo su presencia doctor Enrique Cárdenas si tiene unas palabras finales tiene el uso de la palabra mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación de nuevo me encantó yo quisiera subrayar dos puntitos uno esta discusión del federalismo pues ha ido y venido veinte veces o veinte mil veces y desde siempre digamos es una discusión recurrente me parece que en esta ocasión en el caso mexicano si hay una condición distinta en estas discusiones por primera vez en muchísimos años se está juntando la parte económica con la parte política de tal forma que no dudo y más bien pienso que el año próximo que tenemos elecciones en el 2021 el tema del federalismo fiscal va a estar en la agenda va a estar en la agenda electoral y esto cambia por completo me parece la discusión se requiere una discusión lo más pronto posible que pudiera encontrar consensos que pudiera encontrar acuerdos pero lo que sí puedo me parece a mí es claro es que en el 2021 la gente va a tener esto en la cabeza seguramente y esto pues no es algo precisamente es peligroso en el sentido de que la realidad como ya decía hace un rato la realidad la realidad económica la realidad social es tan distinta entre diferentes lugares que va a abonar a esa posiblemente esa polarización ya no una polarización social solamente entre unos grupos y otros sino más a una polarización territorial y ciertamente es digamos es algo diferente nuevo a lo cual nos vamos a estar enfrentando esto me parece muy importante porque realmente por primera vez la gente va a votar al respecto de alguna manera si es que esto se llega a colocar como pienso en la agenda electoral local que vamos a tener en el 2021 que es muy muy importante eso ese sería mi comentario muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Enrique Cárdenas doctor Oliver Mesa si quiere tener algunas palabras de reflexión final sí gracias sí claro que sí bien pues más allá de ponerle nombre a los municipios y nombre a los actores a mí lo que me gustaría preguntarles si es si la historia que ahorita les conté les parece ajena a su experiencia esto es algo que ustedes de verdad no sospechaban es decir es algo que es muy diferente o muy diverso a lo que a lo que ustedes normalmente viven día a día con respecto al municipio yo creo que si esta experiencia esta historia que les conté no es ajena y es por el contrario generalizable o por lo menos ocurre en muchos municipios entonces no tiene caso mucho hablar sobre o más bien es muy futil estar observando y persiguiendo actores que producen corrupción porque incluso esos actores están envueltos en ese sistema imagínate ahorita que decida yo caminar desnudo y vivir mi vida desnudo el sistema me va a decir ponte ropa no puedes simplemente andar por la vida hacer un cambio muchos de los actores que trabajan en esas redes tienen esa misma disyuntiva y por lo tanto por el contrario yo creo que a la hora de pensar en la política anticorrupción quizá debamos mejor comenzar de abajo hacia arriba y con esto voy a terminar de abajo hacia arriba ¿por qué? porque el municipio ya hemos dicho es un lugar próximo a los ciudadanos es donde el ciudadano se socializa con el Estado si el ciudadano se socializa con el Estado lo puede hacer para bien o para mal lo puede hacer en un entorno de corrupción o lo puede hacer en un entorno con menos corrupción la alternancia en México se socializó de abajo hacia arriba supimos que era alternancia primero abajo en muchos municipios y luego fuimos conociendo la alternancia hacia arriba igual los funcionarios públicos van incrementando generalmente sus carreras comienzan por lo municipal luego estatal luego se van a lo federal igual ¿qué socialización queremos que tengan esos funcionarios públicos si al comenzar en el municipio ya comienzan a conocer prácticas que luego van a trasladar a otros niveles? por el contrario sería mucho mejor que la puerta de entrada al Estado de los ciudadanos y de aquellos que quieren ser políticos o funcionarios públicos no inicie en un entorno donde la corrupción está consolidada con eso termino muchas gracias muchísimas gracias doctor Oliver creo que han sido una reflexión bastante fructífera y la verdad es que pues en tiempos en los que vivimos y que creo que ninguna de las personas que nos están viendo y los que están aquí presentes están ajenos a la situación y que creo que empezar a visibilizar nuevos temas y nuevas formas de hacer de ver el federalismo como un área de oportunidad en el cual podemos meter distintas agendas que es lo que yo les mencionaba un poco al principio el tema lo que mencionaba la doctora Gattoni que era justamente cómo involucrar más a la sociedad civil los nuevos actores y cómo van a tener una importancia relevante en el año que viene tanto para el tema de cómo va a ser la recuperación de la pandemia que yo espero que sí sea el año de la recuperación y pues también un poco lo que mencionaba el doctor Enrique Cárdenas el tema aquí en México a nivel local también vamos a tener un reto mayúsculo que va a ser las elecciones empiezan el periodo de pre-campaña está ya a la puerta de la esquina entonces creo que empezar a ver nuevos mecanismos de rendición de cuentas y que creo que es lo que más quisimos que se llevaran de este foro pues va a ser vital el pacto fiscal las nuevas discusiones que se van a empezar a poner sobre la mesa y como decía bien la doctora Gattoni para problemas tan complejos necesitamos respuestas y soluciones innovadoras y eso va a ser lo que tenemos que empezar a visibilizar y empezar a poner sobre la mesa respuestas innovadoras soluciones innovadoras para los nuevos retos que nos están enfrentando y creo que eso es algo que me toco muy personal siempre lo digo un tanto como a mi generación le tocan nuevos retos a mi generación le van a tocar los retos del cambio climático los retos de la recuperación económica los retos de lamentablemente y desde mi punto de vista una centralización de las labores gubernamentales que se está dando no precisamente como diría el doctor Cárdenas con un esquema de colaboración y que en el pacto fiscal algunos tipos de atribuciones tienen que ser llevadas a nivel federal por obvias razones y otras tienen que ser llevadas a nivel local sino que algunas que son llevadas a nivel local también se están centralizando el tema de la militarización también es un tema que nos tiene a todas muy preocupadas y que creo que también son unos nuevos retos y que creo que para como bien decían para estos nuevos problemas tan complejos necesitamos soluciones innovadoras a nivel municipal creo que también me lo tomo un poco personal porque soy el municipio de Puebla que tuvo el primer presidente municipal presosado por corrupción entonces creo que definitivamente el tema a nivel municipal también es uno de los temas que más nos tienen que llegar de nueva cuenta que creo que a mí algo que me llegó muchísimo en la carrera era esto que yo venía de un municipio de Puebla y me vine a estudiar a la UNAM bueno fui a la UNAM en la Ciudad de México y que veía toda la centralización incluso de la educación y que yo quería poner sobre la mesa lo que estaba pasando en los municipios y cuando me metí un poco más a los temas anticorrupción también empecé a ver que los municipios eran la cadena olvidada del combate a la corrupción y la rendición de cuentas que la rendición de cuentas es un ave fénix que no existe y que renaciona las cenizas también yo creo pero definitivamente pues es una discusión bastante larga y bastante fructífera que la que hemos tenido y que definitivamente da para otras tres mesas pero pues les agradecemos muchísimo a las personas que han estado pues siguiéndonos en redes sociales y que también han estado siguiendo el panel y también las personas que están aquí presentes que han hecho el esfuerzo para venir en los tiempos que vivimos y que definitivamente a la Universidad de Guadalajara que nos ha acogido muy bien y pues el mejor la mejor de las de las felicitaciones para el nuevo instituto que acaban de crear contra la corrupción y rendición de cuentas y pues así damos por terminado este panel uno de federalismo y combate a la corrupción muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y seguimos con el panel dos muchas gracias gracias